Una mujer fue asesinada de dos balazos en la carrera octava número 476 del corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar. El hecho sucedió el pasado sábado a eso de las 10 de la noche. La víctima mortal respondía el nombre de María Teresa Martínez Payares, de 37 años, quien se encontraba en su vivienda cuando al sitio llegaron varios sujetos que aprovecharon la ausencia del servicio de energía para enrumpir y disparar a la altura del toras, lado izquierdo, y a la altura del gemelo de la pierna derecha con orificio de entrada y salida. No se sabe a qué se debe el hecho. La investigación apenas inicia, pero podemos decir que la víctima no presentaba antecedentes judiciales y no había estado relacionada con algún problema recientemente. Hasta el momento las autoridades investigan la versión de la comunidad, la cual indicó que cerca de cuatro hombres fueron los que supuestamente, por equivocación, cometieron el crimen de la ama de casa. Por lo anterior, uniformados de la policía llegaron a la zona a fin de averiguar lo que había pasado, topándose con el cuerpo sin vida de la fémina que estaba ensangrentada. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal SEGIN de la Policía Nacional hicieron la inspección técnica del cadáver para trasladarlo a la morga del Instituto de Ciencia Forense y Medicina Legal del municipio de Chiriguaná a fin de la necropsia de rigor. ¡Gracias! ¡Gracias!